Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Un momento de oración por y para la humanidad. Que una oración suba hacia ti Señor, como el incienso ante tu altar. Que mi oración suba hacia ti Señor, como mis manos en suplicación. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar. Toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial. Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. La alegría es venir a la casa de Dios. ¡Qué alegría es participar del pan de Dios! ¡Vengamos todos a la casa de Dios! ¡Cantar alegres con un mismo amor! ¡Qué alegría es venir a la casa de Dios! ¡Qué alegría es participar del pan de Dios! ¡Qué alegría es participar del pan de Dios! ¡Cantar alegres con un mismo amor! ¡Cantar alegres con un mismo amor! ¡Qué alegría es participar del pan de Dios! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amadísimos hermanos y hermanas, el Señor nos concede la dicha de estar con Él, de participar de la Santa Eucaristía, de escuchar su palabra, de recibir su cuerpo y su sangre, su alma, su divinidad en el Santísimo Sacramento, la Santa Misa, que hoy celebramos en honor a San Francisco de Sales, Obispo y Doctor de la Iglesia. Y ofrecemos la Santa Eucaristía, pidiendo por la salud de nuestros hermanos Valeria Torres, Giovanni Martínez, María José Minero. Y con ellos encomendamos a todos los enfermos, suplicándole al Señor, visite a cada uno y ponga su mano sobre ellos y les cure, devolviéndoles la salud, la alegría, el bienestar. También ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de nuestros hermanos. María Delia García, viuda de Martínez, padre Orlando Borghi, Francisco Eduardo Jiménez Romero, René Astul Cortés Rivera, Andrés Jesús Sorto Campos, Ana Elizabeth Celaya Serrano, Milagro del Socorro Rivera, Paola Daniela Olmedo Grande, Martín de Jesús Portillo y la hermana Rosa Ventura. Y con ellos encomendamos a todos los difuntos, suplicándole al Señor, a todos conceda la gloria de los santos. Y también ofrecemos la Santa Misa por las necesidades de todos, las preocupaciones como los proyectos e intenciones de cada uno de los aquí presentes y de cada uno de nuestros hermanos que están unidos a nosotros, participando de la Eucaristía a través de los medios. Comencemos nuestra celebración purificándonos. Con humildad pidamos a Dios el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, quienes sean por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Te alabamos, Señor, Tú nos das agua viva, Señor, te enviedas. Jesús, que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo ten piedad. Cristo, 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 Eleiso, te alabamos Señor, tú nos das vida eterna, Señor ten piedad. Oremos, Señor Dios nuestro, tú has querido que el santo obispo Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres. Jesús, concédenos a ejemplos suyos, manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construye una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña, por donde quiera, que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces a quien puse como pastores de mi pueblo Israel que me construyera una casa de cedro? Di, pues, a mi siervo David, yo te saqué de los apriscos y de andar de atrás de las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, agrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré tu reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor, como lo hice con Saúl, a quien tú, a quien de tu camino, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva, y yo lo nombraré mi primogénito, sobre todos los reyes de la tierra. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, 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 aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que yo soy el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Que yo soy el que guardando sus presentos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Estrada en el polvo está mi alma, devuélvame la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuelame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Martín. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande, que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía, Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando unos granos, cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el treinta, el sesenta o el ciento por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los doce, le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo, A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, las seducciones de la riqueza y el deseo de todo lo demás, que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. La primera lectura que hemos escuchado, siempre del segundo libro de Samuel que venimos leyendo, en el capítulo 7, es este un capítulo muy importante, porque contiene una gran profecía. El contexto es que el profeta Natán, el mismo profeta que denunció, es el que sigue a Samuel. Ya Samuel ha muerto en este momento y continúa la obra del señor Natán, que también es un gran profeta. Él fue el que denunció a David su pecado cuando cometió adulterio y asesinato, uniéndose a Jezabel, uniéndose a Bersabé, perdón, Bersabé, que era la mujer de Uriah. Él manda al campo de batalla a Uriah para que mueran y quedarse él con Bersabé. Un gran pecado del que David se arrepintió y lloró profundamente en su falta. Y fue Natán el que en nombre de Dios le llamó duramente la atención. Es que los reyes no gobernaron de forma independiente, absoluta, sino que siempre debían estar sujetos a la voluntad de Dios. Y Dios suscitó junto a ellos sus profetas. Por eso ahora tenemos profetas. Ya pasó el tiempo de los jueces, que eran a la vez enviados de Dios y gobernantes. Ahora está el rey y está el profeta. Pues bien, el rey David, después de haber consolidado su reino y haber establecido la capital de Jerusalén, ha puesto allí su alcázar, su palacio. Pero ahora quiere construirle un templo al Señor. Natán está de acuerdo cuando lo consulta. Dice que está muy bien, que eso es justo, que es una buena idea que proceda. Pero Dios no se lo permite. Dios le va a hablar al profeta para que vaya a decirle a David que no, que no será él el que le construya un templo. Seguramente por su pecado no se lo va a permitir. Lo va a construir su hijo Salomón, que se lo anuncie Dios. Y por medio del profeta le llegará este anuncio al rey David, que será su hijo el que le va a construir el templo. Pero Dios es tan buen y misericordioso, que al ver este gesto de David, aunque no le permita construirle el templo, le va a hacer una gran promesa, una gran profecía. Y le dice, no me darás tú una casa, sino yo te daré una casa. Una casa que va a perdurar para siempre, porque voy a consolidar tu reino en tu descendencia. Tu descendencia va a reinar para siempre. Insiste el Señor que será para siempre. Es una especie de alianza, es una gran promesa, es una gran profecía. Y bueno, ¿y qué sucede en la historia? Bueno, que el hijo de David, Salomón, ciertamente va a reinar sucediendo a su padre. Y será grande, aunque al final va a sufrir una desviación, etc. No será tan grande como David su padre. Pero tuvo la dicha de construir el templo, tal cual Dios lo había anunciado. Y reinó sobre todo el país que David había consolidado. Era la tierra prometida, completa. Pero después, el hijo de Salomón, Roboam, ya no pudo gobernar en todo el territorio. Él se quedó con el sur y el territorio del norte, ahí se dividieron. El territorio del norte quedó con diez tribus y el sur, Judá y Benjamín. De ahí el nombre de judíos. Es el sur. Ya son dos reinos, ya es un problema. Y sin embargo, siguió cumpliéndose la promesa de Dios porque fue la dinastía de David la que continuó reinando en ese reino del sur. Descendientes de David fueron reinando. Por largo tiempo, diríamos unos cuatro siglos, David vivió por el año mil antes de Cristo. Mil años antes de Cristo. En unos cuatro siglos se sucedieron los descendientes de David en este reino del sur. En el del norte no. Incluso el norte va a desaparecer con invasión de los asirios. Pero en el siglo VI sucedió que los caldeos invadieron el reino del sur y van a ser destrozos. Van a sitiar la ciudad de Jerusalén. Van a morir muchos y los demás van a ir cautivos a la capital de los caldeos que es Babilonia. Y el rey que estaba gobernando, que era descendiente de David, el último, diríamos, de esa continuidad, lo capturaron y mataron sus hijos en frente de él, el rey Cedesías. Y después le sacaron los ojos y así se lo llevaron cautivo. Qué manera de tratarlo. Y bueno, ahí estuvo el pueblo 70 años, cautivo, esclavizado. Después vuelve, etc. Y a los reyes que vinieron, pues ya no, ya no fueron, ya no fueron descendientes de David. Y entonces podríamos pensar que, ¿dónde quedó la promesa de Dios? Si había prometido esto, a David lo había ofrecido. Es que los designios de Dios son misteriosos. Y muchas veces contienen como una prueba de fe que no alcanzamos a entender. Deberíamos creer, creer en la palabra. Y el pueblo de Israel, con esa experiencia del exilio, afirmó su fe. Vio cómo Dios lo trajo milagrosamente cuando ya no podía liberarse del dominio caldero. Dios, sin embargo, lo pone en libertad, etc. Y esto afirmó la fe y también la predicación de los profetas. Y ellos decían que iba a venir un hijo, un hijo de David, que iba a reinar para siempre. Y un ungido de Dios. Y le llamaban el Mesías. Y es que los profetas lo habían también anunciado. Y esto explica por qué esa expectativa. Y cuando viene el Señor, le llaman el Mesías, el hijo de David. Y lo exaltan, lo glorifican. Acordémonos cuando, en el domingo de Ramos, el domingo antes de la crucifixión. Cómo entra el Señor a Jerusalén y los claman, el pueblo lo clama. Diciéndole, Osana, el hijo de David. Y también cuando va caminando, aquel ciego, a la entrada de Jericó, le grita, Hijo de David, ten misericordia de mí, etc. Es la profecía. Ellos esperan que la profecía se cumpla. Y no están equivocados. Cristo Jesús es el hijo de David. El Mesías, el Salvador. Así lo anunciará el ángel a la Santísima Dios y también a San José. Y en efecto es así. Y reina para siempre. La palabra de Dios se ha cumplido plenamente. Por encima de todas las expectativas. Y por supuesto, por encima de todas las incomprensiones de la historia. Las contrariedades de la historia. Que se dan no por voluntad de Dios, sino por la falla de los hombres. Por nuestra falla. A veces tarda de cumplirse la voluntad de Dios. Pero finalmente la voluntad de Dios se cumple. Eso nos enseña este pasaje tan hermoso. El Santo Evangelio es una parábola muy conocida de todos. La parábola del Sembrador. Y además es la única parábola que tiene su explicación por Cristo mismo. Que les explica a los apóstoles qué significa. Porque yo le preguntaba. El Sembrador es el mismo Señor Jesús. Es Dios. Y la semilla es su palabra. Es un sembrador generoso, espléndido. Como ningún sembrador. Porque todos los que siembran van contando los granos. Y por si un grano no nace, ponen dos que tres. Y preparan la tierra de la mejor manera. Porque la semilla se cuida. Y de hecho hay semillas que no es buena, que no nace. Pero sí se va sembrando. Este sembrador no es así. Es generoso y su semilla es espléndida. Y sin embargo la lanza a la orilla del camino. A los lugares pedregosos, a donde hay espinas. Y también donde la tierra es buena. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nos salvemos. Por eso su palabra es para todos. Y tiene la capacidad de germinar y producir gran fruto. Toda la palabra del Señor. Es omnipotente. Pero lástima que de cuatro tantos solo uno es bueno. Pero este sí produce con abundancia. El treinta, el sesenta y el ciento por uno. Amadísimos, la parábola es bien clara. Es necesario disponer el corazón. Estar a la expectativa. Recibir la palabra. Leer la palabra. Meditarla. Cuidarla en nuestro corazón. Para que no solo germine, sino que crezca y produza abundante fruto. Por eso debemos estar orando siempre. Orando siempre. Orando siempre. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera. Y ser contados en ese grupo de los que reciben la palabra. Y en su corazón fructifica abundantemente. Que así sea. Nos ponemos de pie. Y elevamos nuestra oración a nuestro buen Padre Dios. Para que no falten en la iglesia hombres y mujeres que proclamen con su vida. El espíritu de las bienaventuranzas. Oremos al Señor. Derogamos, Señor. Óyenos. Para que los enfermos y todos los que sufren. Encuentren en los santos. Ayuda para vencer la fragilidad humana. Y abrirse a la fuerza del espíritu. Que viene en nuestra ayuda. Oremos al Señor. Derogamos, Señor. Óyenos. Para que a ejemplo de los santos. Sepamos dar a los bienes de este mundo. Su justo valor. A fin de no perder los eternos. Oremos al Señor. Derogamos, Señor. Óyenos. Y pidamos también por nuestros hermanos enfermos. Comendamos a Valeria Torres. Giovanni Martínez. A María José Minera. Suplicando al Señor. Por ellos y por todos los enfermos. Que les concedan la salud. Roguemos al Señor. Derogamos, Señor. Óyenos. Y damos también a sí mismo. Por nuestros hermanos difuntos. María Delia García. Padre Orlando Bordi. Francisco Eduardo Jiménez. René Astur Cortés. Andrés Jesús Soto. Ana Elizabeth Zelaya. Milagro del Socorro. Rivera. Paola Daniela Olmedo. Martín de Jesús Portillo. La hermana Rosa Ventura. Y por todos los difuntos. Roguemos al Señor. Derogamos, Señor. Óyenos. Padre Santo, infinitamente buen y misericordioso. Escucha nuestra oración. Y bendícenos siempre. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El altar nos acercamos con el vino y con el pan. Son los frutos del trabajo que queremos presentar. Son los frutos del trabajo que queremos presentar. Estos dones que ofrecemos el Señor convertirá en su sangre y en su cuerpo signos de fraternidad. En su sangre y en su sangre y en su cuerpo signos de fraternidad. Ojalá. Ojalá que en esta ofrenda expresemos la unidad. Ojalá que si hubo alguna ofensa la sepamos perdonar. Que si hubo alguna ofensa la sepamos perdonar. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por estas ofrendas de salvación que te presentamos Señor, enciende nuestro corazón con aquel divino fuego del Espíritu Santo con el que de manera admirable inflamaste el corazón lleno de mansedumbre de San Francisco de Salos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Francisco de Sales. Que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa. La instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Señorndico del universo. Santo, llenos están el cielo y la tierra. De tu gloria, oh, sana en el cielo. Bendito que vienes en nombre del Señor. Santa, llenos en el cielo. Santa en el cielo, oh, sana. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Por el mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre celebra ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Luis Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección María Delia García Padre Orlando Francisco Eduardo Jiménez René Astul Cortés Andrés Jesús Soto Ana Elizabeth Zelaya Milagro del Socorro Rivera Paola Daniela Olmedo Martín de Jesús Portillo Rosa Ventura Las almas del purgatorio Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles y los Mártires San Oscar Los Beatos Rutilio Cosme Emanuel y Nelson San Francisco de Sales Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a las divinas enseñanzas de nuestro Señor Con alegría inmensa de ser hijos de Dios Digamos todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédanos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz le dejo Mi paz le doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Démonos como hermanos Un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Danos La paz Este Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados Al banquete del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Señor Jesús Yo creo firmemente Que tú estás En este sacramento Del altar General y verdadero Con gloria y majestad Señor Jesús Deseo recibirte aquí en mi ser Pero como hoy no lo puedo hacer Ven a mi vida al menos En forma espiritual Como si ya Te hubiera recibido Me abrazo y me uno a ti En cuerpo y alma Por favor Señor nunca permitas Que el pecado me separe Que el pecado me separe De ti Y muchas gracias mi Señor Por esta comunión espiritual Y muchas gracias mi Señor Por esta comunión espiritual Por esta comunión espiritual Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? Enséñame a amar porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? Tú te hiciste hombre porque nada es imposible para ti. Tú venciste hombre porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte porque nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Nada es imposible para ti. Oremos, concédenos Señor por estos sacramentos que hemos celebrado, imitar en la tierra la mansedumbre y el amor de San Francisco de Sales, para que también podamos alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús sanó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos Vamos, trabajemos codo a codo Que ha llegado al reino de la vida Cristo con nosotros cada día Juntos en trabajo sin descanso Surge de esta mesa y este canto Libre nuestra suerte compartida Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús sanó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos Vamos, trabajemos codo a codo Que ha llegado al reino de la vida Radio Sensación presentó la Santa Misa Señor te damos gracias en este caminar Señor te damos gracias por toda tu bondad Después de haber escuchado la palabra de Dios Y haber comulgado espiritualmente Que Dios y la Virgen guíen tu camino Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús sanó nuestra herida Vamos, trabajemos codo a codo Que ha llegado al reino de la vida Que Jesús sanó nuestra herida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video